Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí para ver otro nuevo vídeo sobre en este caso la expansión de Dracónico la parte que le toca a Dracónico en esta expansión y las cosas que podemos sacar en claro de las nuevas cartas y como va a influenciar en lo que ya teníamos como estaréis viendo de fondo también viene con una nueva líder, la cual podéis comprar por cristales yo sigo pensándomelo porque es que la oferta no es tan oferta, entonces me tendré que pensar a ver si me consigo también la líder esta y vamos ya sin más dilación a lo que son las nuevas cartas y empecemos con la chica dracuicida, por coste 2 tenemos un combatiente con 2 ataques y 2 defensa y tiene una evolución completa y además tiene una habilidad por lo tanto ya la vuelve bastante bien pagada y cual es esa habilidad, pues que este combatiente obtiene golpe de tal si ataca a un combatiente que tenga 5 ataques o más que nos indica esto, pues que es una kamikaze, para que sirve, para matar bichotrones, no va a sobrevivir a ello y para que nos puede servir, pues por ejemplo nos va a servir para mazos en los que tengamos pdk puesto que su coste nos ayuda a que pdk se trigue y haga el daño suficiente y en caso de que tengamos a un misotraum muy poderoso delante, que nos queramos quitar de encima también la tenemos a ella para esa opción la evolución en ella es un poco complicado el tema de que nos haga rentable por el tema de que solo obtiene golpe letal, pero es que a lo mejor lo necesitaremos y el golpe letal es solo cuando se activa el impacto, no lo tiene de serie y es cuando ella ataca a un combatiente poderoso por lo tanto no tiene las estadísticas infladas y está bastante bien pagado porque tiene un requisito para que se active la habilidad yo la veo bastante bien para pdk, pero para el resto de mazos por ejemplo yo no me preocuparía demasiado de ella porque hay cosas bastante mejores que ella y vamos por ejemplo con esta otra carta que esta carta yo la considero un poquito mejor ¿por qué? porque tiene por coste 3 un ataque y 3 de defensa pero viene de serie con golpe letal y guardia esta habilidad es muy buena para lo que es el combatiente en coste 3 tienes un guardián que va a matar sí o sí pero tiene una pega, no puedes atacar con él hasta que tengas furia activada eso puede ser una pega en cualquier otra facción pero aquí estamos hablando de dracónico dracónico recordar que podemos avanzar muy rápido en el tema de los turnos y la furia la podemos activar muy rápido también ¿para qué nos puede servir? pues también para una pdk bastante decente porque sería algo que defienda bastante bien el campo de batalla y con la otra podríamos estar pegando en ese sentido pues tiene muchísimas utilidades por ejemplo en toma 2 yo la piquearía siempre que pudiera este combatiente pero recordar es un combatiente bastante débil y que sus utilidades son defensivas por lo tanto no confiéis en que este os va a salvar de la victoria tendríais que confiar más en que pdk cumpla su papel mientras él está en juego entonces en ese caso pues sigue estando limitado a lo que es la pdk o algunos mazos intermedios entre varias cosas pero por ejemplo en lingward yo no la veo porque no cumple la mecánica y tampoco es que necesites una defensa de este estilo teniendo las defensas que tienes tú como hechizos también depende mucho cómo vaya a ir el meta si los rivales tienen muchas cosas como asalto pues entonces te puede llegar a salir muy útil porque es alguien con tres de culo con golpe letal y que no es ignorable a la hora de atacar en ese sentido podemos ayudar muchísimo a vencer a algunos imperiales que nos pueden estar molestando o incluso forestales por el resto de razones pues no sabría yo que deciros pero está bastante bien solo para eso para pdk en el resto pues seguiremos con otras cartas que tenemos muchas cartas importantes como para poder centrarnos solo en las bronce como por ejemplo esta coletazo esta carta es brutísima vale que no escoges al bicho que matas por coste 5 pero es que estás matando al bicho más gordo y eso implica siempre un beneficio y además restas un punto de coste a una carta de dracónico que tengas en la mano eso que nos puede ayudar pues por ejemplo a que la legendaria que vamos a ver al final de este spoiler pues se pueda jugar directamente por su coste sin reducir sus estadísticas y vale que seguramente lo utilizaremos de otra manera pero eso ya lo comentaremos después por ahora este hechizo es muy importante porque tenemos un hechizo que obviamente por ser hechizo puede ayudar a Lingward el cual nos ayudará a limpiar los bichos grandes que no podamos matar con los daños que tenemos con el mazo de Lingward y así nos ayudaría a bajar el coste aun así recordar a bajar el coste pero se sigue requiriendo para los aumentos o sea si gastas una habilidad con aumento ese aumento es una habilidad tú estás bajando el coste de la carta de las habilidades por lo que si quieres utilizar una carta a través de su aumento entonces siempre vas a utilizarla de esa forma con el coste que está escrito en ese sentido pues no caigáis en la tentación de bajar el coste a cosas que pueden tener esas cosas pero por ejemplo para Azea Haka el dragón meme pues sí que puede tener alguna utilidad y seguramente en ese tipo de mazos lo llegaremos a ver es un coste bastante elevado para un mazo de Lingward pero aun así yo creo que tendría bastante cabida porque recordemos también tenemos conflagración en ese mazo y es un hechizo muy caro vale que es un área muy potente en la conflagración y en este caso pues no tienes tanto control sobre el hechizo pero el hecho de bajar el coste a una carta puede que incluso hagas de que la conflagración la puedas jugar con otras cosas más apropiadas o incluso imaginaros un dragoncito que te pone los hechizos en la mano ese hechizo le puede bajar los costes con esta carta tiene muchísimas opciones y eso nos lleva a que seguramente la veamos en muchísimos mazos diferentes por ahora yo le daría un plata como mínimo a esta carta bronce porque se lo merece tiene muchísimas cosas y sigue cumpliendo su función que es matar a un bicho por coste 5 que es lo que nos importa matar a algo en turno 5 y ahora vamos con un contrapunto que sería este combatiente el albacore un pez que es un meme en el Gran Blue es un meme aquí yo no lo tengo como invocación pero existe y vamos a ver lo que es es un combatiente de coste 7 con 7 de ataque y 5 de defensa y tiene de última voluntad que te restauras 3 de vida a tu líder vale estaría bien si no fuera un combatiente que no cumple ninguna de las mecánicas que tiene que tiene Dracónico en ese sentido pues como que no tiene ni padre ni madre no cabe en ninguno de los mazos actuales y aunque le bajaras el coste seguiría sin ser útil porque no tiene una habilidad de impacto al entrar en la mesa no tiene nada que cause terror simplemente es un bicho que además tiene 5 en el culo que si no tuviera más defensa que ataque pues te lo llegarías a pensar si estuviera pagado en la defensa y no en el ataque pero es que está perdiendo 2 puntos de vida por recuperarte 3 si es que llega a morir que recordemos que ahora mismo hay cosas que exilian bastante a menudo tanto dimensional como clerical tienen el exilio en la mano casi siempre así que no le veo utilidad ninguna a este combatiente hasta yo diría que en toma 2 habría que pensárselo a la hora de piquearlo porque es lo que digo no es coste efectivo en ninguno de los sentidos a lo mejor en un futuro si que lo será pero ahora mismo no lo es y ahora vamos con este combatiente que este combatiente si que tiene un bastante futuro y vamos a ver el porqué porque es un combatiente de coste 2 con 2 de ataque y 2 defensa y una evolución completa eso le habilita estar en matos de pdk pero tiene también la elección que si tenemos 7 manas podemos llegar a jugarlo por la elección y tenemos dos opciones que sería el dragón de la escama blanca que es un guardián con 7 de culo y 5 de defensa veis este tiene muchas mejores cosas que la carta que acabamos de ver antes el pescado porque tiene un impacto directo al entrar en el juego tiene guardia y si no nos gusta este también tenemos el dragón de la escama negra que tiene muy poquita defensa pero no puede ser atacado por lo tanto tendría la misma habilidad que pdk a la hora de protegerse a si mismo y si lo funcionamos tendría 4 de culo lo que también aleja de estar de los exilos básicos todo eso si le añadimos de que al final del turno hace un punto de daño a todos los demás combatientes aliados y enemigos también ayuda a limpiadas de mesa y a cargarte a esos malditos forestales y esos malditos imperiales que tanto molestan por sus velocidades vale que estamos hablando de un turno muy avanzado es turno 7 para poder utilizarlo así pero con solo entrar en juego en turno 7 ya estás haciendo un impacto en la mesa haciendo un daño a todo el mundo no sé yo pero yo creo que este es el mejor de los dragones que te puede salir de los dos del blanco y el negro yo me quedaría con el negro por el tema de que hace algo entrar en el juego y al terminar tu turno sí o sí pero no podemos negar que el blanco también está muy bien porque un bicho con 7 de culo y guardián esto por ejemplo en toma 2 la gente se va a frotar las manos cuando le toque en mazos construidos pues no sabría yo en qué tipo de mazos puede salir bastante rentable de un combatiente como este pero seguramente se la encuentre y ya os digo si solo lo queréis usar de la forma básica hay cosas muchísimo mejores porque por coste 2 un 2-2 pues hay muchas opciones en dracónico pero esta sería una de ellas en caso de que queráis una segunda opción más adelante a lo largo de la partida yo personalmente no lo incorporaré en mi mazo de linkworm porque no tiene cabida y en mazos de pdk pues ya os digo hay cosas bastante mejores y vamos ahora con un amuleto que este amuleto sí que es bastante curioso para un mazo de linkworm ¿por qué? porque es por coste 3 cuenta la agresiva de 1 última voluntad aumenta 1 la capacidad de tus pps pero esta habilidad se puede modificar en caso de que ya tengan la furia activada en caso de que tengan la furia activada en lugar de ser un amuleto que al romperse te da los pps que hay que tener cuidado a la hora de jugarlo porque si lo juegas en un turno y en el siguiente turno que es cuando él se rompa ya tienes el mana y tienes la furia activa pues entonces se romperá y no habrá hecho nada en ese caso tiene 2 turnos en los que no deberíais jugarlo en ningún momento pero en caso de que ya tengáis la furia activa o lo juguéis muy pronto entonces eso puede ser bastante rentable ¿por qué? porque si lo tenemos con furia activa y tenemos 3 manas disponibles podemos tener lo siguiente la pisada aplastante que es un amuleto de cuenta la agresiva de 1 que de última voluntad destruye a un combatiente enemigo al azar el que sea al azar le quita bastante estrategia porque tienes que haberte preocupado tú y le enterar la mesa para que él al comienzo de tu turno que entonces no tienes control ninguno de lo que ha hecho el rival y como haya no a la mesa pues va a morirle 1 sí tiene la misma función en ese caso que el amuleto de coste 2 que te hace robar y después mata al romperse en clerical pero es que el otro amuleto aparte de que te hace robar cuesta 2 en este caso cuesta 3 si tienes que tener ya la furia activa vamos a ver lo que hace el remolino porque esta es la que yo diría que sería la mejor de las dos porque tiene lo mismo estadísticas de coste 3 y cuenta regresiva de 1 y de última voluntad inflige 2 puntos de daño a todos los combatientes enemigos en este caso pues sería bastante terrorífico para mazos como ya digo de imperial de dimensional incluso también podríamos decir que de forestal incluso podríamos llegar a utilizarlo de una manera bastante buena si estuviéramos jugando contra alguien de indigromante aunque también tener cuidado porque lo puede jugar en vuestra contra en cuanto vea esto en juego sabrá que los bichos que metan van a sufrir daño incluso algunos van a poder morir activándose las habilidades en ese caso pues tener un poquito de tino porque os la pueden llegar a liar y vamos con la siguiente de las cartas que sería Aliza Aliza es esta de aquí que la tengo obviamente en mi party principal de juego porque es muy buena es un bicho bastante defensivo aquí porque tiene devuelve daños pero vamos a ver como la han representado en Shadowverse en este caso en Shadowverse la han representado como la loca de las artes marciales que es ella que tiene por coste 3 3 de ataque y 2 de defensa y tiene embestida por lo tanto ya de por si esta bastante bien pagada porque tiene un impacto directo en la mesa por unas estadísticas de ataque que es lo que te importa de ella iguales a su coste por eso te puedes matar casi cualquier guardián que hayan jugado en turno 3 y además de preludio si tienes la furia activa gana más 1 más 1 teniendo la habilidad de impacto que nos dice esto pues que a la hora de impactar contra alguien va a perder vida obviamente a no ser que te estés enfrentando contra una chica de las campanas que no tienen ataque o un golem de estos que son 0-2 pero ya tiene un más 1 más 1 al entrar en combate por lo tanto ya entra con un poquito de daño extra y un poquito de vida extra dándole posibilidades de sobrevivir a ese combate la veo bastante bien en mazos sobre todo como yo digo de PDK porque tiene estadísticas perfectas para caber un mazo de PDK y tiene capacidades para ayudarte a aguantar los turnos que te hace falta de verdad también tiene de que en turnos muy avanzados de la partida por coste 3 puedes estar teniendo alguien con 4 de ataque y en vestida que siempre es de agradecer y ya que has añadido ahora la misma la jinete esta que era por coste 3 un 2-2 con golpe letal y asalto si tenías furia pues esta no es la mayor sustituta pero si que va a ayudar muchísimo a los mazos que dependían de ese tipo de mecánicas y vamos ahora mismo con una carta que esta carta si que está en mi mazo de lingual ya he estado probando un poquito y tiene muchísimas utilidades en ese mazo ¿por qué? porque por coste 4 tenemos un combatiente con 3 de ataque y 3 de defensa que nos pone un aliento abrasador en la mano que es ese hechizo de coste 1 que hace 2 de daño a un combatiente eso ayuda a que lingual se vaya cargando pero es que además si lo evolucionamos eso recordad que es de preludio nada más entrar en juego pero al evolucionarlo se activaría una segunda habilidad que te pone en la mano un disparo centellante que el disparo centellante para los que no lo recordéis porque se olvidó por completo de ese hechizo es un hechizo de coste 6 que te da que puedes exiliar a un combatiente o amuleto enemigo que tú escojas se olvidó en el albor de los tiempos porque antiguamente tenía una habilidad de aumento que por aumento 10 exiliaba todo lo que tenía en la mesa del rival eso estaba demasiado roto y le borraron esa habilidad obviamente porque era intratable jugar contra eso jugar negro amante era imposible porque todo el mundo iba con dragones y utilizaban esa carta y tenían un bajamut ya en juego para que comprendáis lo doloroso que era jugar contra eso y por eso lo nerfearon en este caso seguimos con la carta nerfeada la que nos proporciona en la mano pero sigue siendo un hechizo gratuito porque gana estadísticas completas de 3-3 pasa a ser un 5-5 y ya nos ha dado el hechizo que hace 2 de daño por coste 1 así que está más que pagado por todos los lados yo sinceramente considero que esta es una carta esencial ahora mismo para Link World ya que te proporciona dos posibles cargas para él y las dos son una es un mata bichos la otra es un daño directo a un bicho y él es un combatiente que no está mal en temas estadísticas para el coste que tiene y hablando de dracónico como estamos hablando siempre puedes haber tenido la posibilidad de haber rampeado por lo tanto puedes estar en turnos no más avanzados que el rival y jugar estas cartas sin que te pese a la hora del cómputo de vida ataque de tus combatientes con los que tenga el rival disponibles y vamos con Skatshaka casi lo digo bien este combatiente es muy curioso porque tiene por coste 5 5 ataque y 5 defensa o sea unas estadísticas perfectamente pagadas y si furia no se ha activado se hace dados de daño a sí misma y entonces te aumenta un punto los puntos de pp obviamente este solo es con el preludio si fuera cada turno sería una maldita locura que pasa si la furia se ha activado la próxima vez que tu líder reciba daño reduces dos puntos de daño el que va a sufrir tu líder o sea si es como un escudo que te lo proporciona ella ya que ella no se ha hecho daño a sí misma para ayudarte con la furia en lugar de eso te protege ella de dos puntos de daño pero no se van a reflejar en su vida es algo como simbólico de la mecánica de este combatiente que tiene en su representación en el Gran Blue Fantasy sinceramente me parece muy muy poderosa porque tiene muchísimas mecánicas sobre todo el tema de que puedes llegar a rampear con ella en turno 5 que sustituye por así decirlo a la legendaria que teníamos hasta ahora que nos ayudaba con el tema de que nos curaba si la jugamos en turno 5 nos rampeaba nada más entrar en el juego etc etc esta es un poquito inferior en ese sentido pero también se puede jugar de forma defensiva en turnos muy avanzados cosa que la otra aunque te siga curando y al fin y al cabo las curaciones eran superiores al escudo de este pues para una dorada no está nada mal protegerte dos puntos de vida a la cabeza del líder que siempre te puede llegar a salvar de algún daño muy bestia que tenga por ejemplo alguien con quimeras o alguien que tenga vampiros con daño a la cara etc etc todo ese tipo de daños pues siempre puede ser bastante mitigable con cartas como esta que está bastante bien pagada por estadísticas y que sabes que siempre va a hacer algo al entrar en juego no la veo tan esencial como el otro que hemos visto el escarizador de dragones porque el escarizador de dragones deja muchísimas opciones para todo y es que a chaca pues simplemente tiene dos mecánicas que una vez has cumplido una de ellas dependes exclusivamente de la otra y la otra vale te pone un escudo pero sigue siendo un 5-5 sin ninguna habilidad más no es una curación real por lo tanto aunque estés a full de vida aunque tengas 20 vidas sigues recibiendo ese beneficio en ese sentido sí que podría notarse muchísimo porque es como si tuvieras 22 vidas pero no sé yo hasta qué punto puede salir rentable un combatiente como este llegar a crafteártelo e incorporar demasiadas copias en el mazo tendría que testearlo y una vez lo tenga bastante claro pues intentaré traeroslo y vamos ahora con las legendarias empecemos con la más flojida de todas que es este combatiente por coste 7 con 0 de ataque y 6 de defensa y tiene una evolución completa pero tiene de preludio que obtiene más x más 0 e inflige x puntos de daño a un combatiente enemigo ¿qué es ese x? pues es igual al número de cartas que hayas jugado durante esa partida que no sean combatientes podréis estar pensando de que esta carta en por ejemplo un mazo de lingua puede ser la leche y en verdad sí que puede llegar a serlo porque estás haciendo un petabichos bastante potente y lingua si está dedicado el mazo a él va a tener muchísimas cartas que no sean combatientes pero sigue sin tener otra cosa aparte de ello y vale tiene unas estadísticas muy infladas entonces si lo juegas muy tardío en la partida puede ser bastante determinante pero también se te puede atorar en la mano ¿para qué tenemos esta cosa? pues entonces también la podemos utilizar por atajo que como estaréis viendo ahora mismo en un vídeo que grabé hace poquito pues estuve testeando a ver si el atajo cargaba a lingua y como podéis apreciar en el vídeo sí que lo hace entonces ¿qué sacamos en conclusión de esto? pues que el atajo es un hechizo más y por coste 3 podríamos estar robando dos cartas os puede llegar a doler gastar una carta legendaria como esta para robar dos cartas pero recordemos que lo que estamos haciendo es intentar buscar la mecánica y Belfegor esa carta de vampírico que se ha ido hace nada pues tenía esa mecánica en realidad era ponerte en venganza y hacerte robar dos cartas en este sentido no entras en venganza pero tampoco sufres los daños que eso que eso nos trae a cambio pues puedes tener robo de cartas y ayudar a que ese lingua crezca un poquito más no sé yo cuando se vaya a lingua en derrotación que falta muchísimo si esta carta seguirá teniendo utilidad pero ahora mismo con lingua puede haber variaciones en las cuales os encontréis con un bicho como este y en turnos muy avanzados si has cargado bien al lingua puede llegar a causar bastantes problemas así que no considero que sea esencial pero tenedlo en cuenta si queréis hacer un mazo de lingua y también pensar en él que no es ahora mismo viales no lo convirtáis en viales porque seguramente se va a ver bastante beneficiado por las cosas que vengan más adelante y actualmente pues no es malillo y ahora vamos con la estrella de la fiesta Zoe combatiente en dracónico de coste 11 con 7 ataques y 6 de defensa y tiene una evolución completa pero diréis coste 11 como demonios voy a jugar yo esto porque no tiene carga mágica pues aquí está el tema porque recordar antiguamente hemos visto que tenemos el hechizo que por matar a un bicho nos baja el coste de un combatiente podemos requerir a ese hechizo o también podemos hacer que la podemos utilizar a ella por asalto que nos hace que entre ella por asalto pues por ejemplo nos proporciona que baja su coste y no solo el tema de bajar su coste baja su coste a 10 pero lo hemos jugado por asalto de atajo de 1 o sea atajo de 1 la puedes estar jugando en los turnos iniciales y se te meterá en el mazo como una zoei que tenga menos 1 menos 1 en las estadísticas básicas que tiene en su carta original pero seguirá teniendo asalto y esa habilidad es muy importante en ella porque sería un finisher con 6 de ataque el cual si la hemos jugado bastante bien podemos determinar la partida y como podéis ver yo también la tengo aquí en la versión cutre que es la versión dorada si la tuvieran en la versión oscura pues entonces ya estaría flipando porque es la mejor de todas del juego la mejor carta que hay en el juego de Granblue es esta zoei y trae un pequeño peligro jugar a zoei en el juego de Granblue y aquí no iba a ser menos ¿cuál es ese problema? inflige daño a tu líder hasta reducir sus puntos de defensa a 1 pero a cambio hasta el comienzo de tu siguiente turno tu líder no puede recibir daño ¿esto qué nos lleva? pues que en el momento en el que la jugamos a ella como combatiente tenemos un escudo totalmente asegurado durante un turno completo el nuestro y el del rival así que si se activan las habilidades de los rivales de que te hacen daño a la cara cuando se impacta un combatiente o cuando alguien ataca o cualquier cosa de esas pues eso nos lo quitaríamos de encima y tendríamos que al comienzo de nuestro próximo turno estaremos vivos sí o sí a no ser que nos hayamos quedado sin cartas en el mazo que es la única forma que tienen de matarnos con esto o de que al comenzar nuestro turno suframos daño en ese caso sí que también tenemos alguna opción de morir es un riesgo muy grande pero también trae el beneficio de que la hemos jugado por atajo lo cual es un hechizo más para la carga de Lingward que es un atajo de 1 por lo que podemos jugar 3 Zoe en el turno inicial y el atajo implica un robo de carta por lo que no nos quedamos tontos gastando un punto de mana y ya está es una carta bastante definitiva en el tema de que son 6 de daño y 6 de daño con asalto puede ser muy pero que muy determinante en turnos muy avanzados de la partida y podemos seguir bajándole el coste con cartas como la de Matabichos de antes y en el limitado hay bastantes más cartas que podemos utilizar para bajarle el coste me gustaría saber vuestra opinión sobre Zoe pero yo creo que ya la tengo bastante clara y me parece muy determinante en mazos como eso de Linward ya que sigue perfectamente la mecánica no te compromete en ningún caso el turno y has robado una carta por coste 1 que es muchísimo más útil que otras cartas que hemos visto que su atajo directamente lo convierte en un robo y ya está ella aparte se incorpora en el mazo como su forma definitiva que sería con menos 1 menos 1 pero sigue conservando asalto por coste 10 y hasta aquí ha sido el video de hoy espero que os haya gustado y espero en la caja de comentarios como siempre vuestras opiniones nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra chau ¡Gracias! chau chau chau